¿No te parece que lo está protegiendo, o por lo menos desligándolo a Martín Insaurralde? De ahí lo que vos decís, capaz que ellos tienen una relación de hace dos años. O se llama un bolonqui de padre. Pero retrocedió un poco Clerici con estas declaraciones. Claro, porque... Al principio, porque cuando voy a hacer el video, la connotación era 100%, me regaló esto, el chat y demás, y después... Algo pasó en el medio. ¿No? La que está retrocediendo es Jessica Sirio, porque Clerici en definitiva está imputada por encubrimiento. Claro. Pero Jessica Sirio está imputada por un supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Es mucho más jodida la posición de Jessica. ¿Le crees a Jessica? Ella se... No. No, es una... Yo reconozco, la conozco de hace muchísimos años, como la conocemos todos, y es una chica que ha trabajado toda su vida. Es cierto. Pero todos los argentinos hemos trabajado toda la vida y no podemos pagarnos aviones privados. No, y Carmen Barbieri y Flor de la V. Estoy pensando en figuras cercanas que conozco que por ahí... Y no tiene Carmen Barbieri ese nivel de vida y es una mujer que cobra caro, ¿no? Es figura. Pero ni Valeria Massa, que ha sido la modelo número uno de la Argentina, indiscutida, no ha tenido el nivel de vida que tiene Jessica Sirio. Bien, bueno, ojo que hay niveles de vida que son... Hay gente que los expone más y hay gente que los expone menos. De todas maneras, a mí me parece que el funcionario público y el que tiene que darle explicaciones a la sociedad, Mercedes, ¿también está de acuerdo? Es Martín Insaurralde. Más allá de su mujer, si sabía o no sabía, a nivel de vida, entiendo la responsabilidad también. La responsabilidad es de él, que es un funcionario de una provincia que está en una pobreza extrema, y te lo puedo decir yo, que me recorro todo. Sí. A la madrugada me la paso en los asentamientos de la provincia de Buenos Aires y es un horror el hambre y la angustia de la gente y el horror que se está viviendo en la provincia. Entonces, pero ella es la mujer y vos no te podés hacer la boluda. Disculpame, si yo salgo con un tipo que le aparecen millones por todos lados y es funcionario público, digo, guau, ¿de dónde sacaste la guita? O sea, no, me refiero, es la mujer, pero ella ya lo conoció funcionario, ¿sabe que los funcionarios públicos no tienen un gran sueldo? Entonces, no sé. O sea que vos decís que ella no podía no saber. Por eso, para el fiscal, no, no puede no saberlo. ¿Nunca te preguntaste dónde sacaba la guita para pagar los aviones privados? Aviones privados caros, ¿eh? O sea, vaya, a mí me cae bien ella, me cae re simpática todo, pero no te podés dejar de preguntar. O sea, no te podés hacer la boluda. ¿Qué querés que te diga? Perdonan la mala palabra porque no corresponde a la tensión. No pasa nada, está permitido. Pero para mí no.